que la familia Fernández estuvo de fiesto, to, 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 ta. Este fin de semana, pues, Alex Fernández, el heredero, o sea, el hijo de Alejandro Fernández, se casó por la iglesia en Guadalajara. Esta ceremonia se había pospuesto desde que su abuelo, Chente, estaba malo. A unos días del primer aniversario, Luctos, deciden llegar al altar. Sale el sol, cámaras y micrófonos estuvieron presentes. Por fin se llegó la hora de que Alex Fernández, hijo, y Alexia Hernández se casaran por la iglesia, luego de posponer la boda religiosa en más de dos ocasiones. Así llegó Alex, pensativo antes de ingresar a la iglesia, mientras que Alexia se le vio con un semblante tranquilo y en un deportivo de lujo en color blanco. Alexia aportó elementos de buen augurio, mientras que Alex describió el traje de charro. La cita fue a las 7 de la noche en la parroquia de San Juan Macías, en Zapopan, Jalisco. La hora llegó, la marcha nupcial resonaba en el eco de la iglesia, toda la familia reunida a punto de ingresar. No pudo faltar Mía, la hija de los novios con su tío Emiliano, y la elegante novia. De la mano de su hermano entró al recinto religioso. Al llegar al altar observamos a un padre sonriente y a un novio emocionado, que le dio la bienvenida al amor de su vida con un beso al presentarse ante Dios. Durante la misa vimos muy atentos a Doña Cuquita, Alejandro Fernández, América Guinart y a Vicente Jr. saludando a lo lejos. Momentos antes de esta boda charra tradicional, América Guinart, madre del novio, su abuelita materna y sus hermanas Camila y América, expresaron su felicidad, a pesar de la ausencia del patriarca Vicente Fernández. ¿Cuántas veces se pospuso la boda? Sí, 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 dos por COVID y una por su abuelo enfermo. Entonces ya por fin, miren, se llegó el día. Yo sé que él también hubiera estado muy feliz que llegara este día para todos, porque también mi hermano hizo todo lo posible para tener esperanza de que estuviera aquí y nos va a acompañar a todos, pero ahora sí que desde el cielo. Alejandro Fernández respondió qué consejo le da a su hijo Alex sobre cómo mantener un matrimonio exitoso, aunado a la carrera de cantante. Ya está grandecito como para decirle qué tiene que hacer, ¿no? Tiene 29 años y nada, pues nada más desearle felicidad, las bendiciones. Ellos saben perfectamente cómo es, cómo se tiene que llevar este compromiso. Doña Coquita expresó su felicidad ante la celebración. Sin embargo, además de ella, todos sintieron la ausencia del patriarca Vicente Fernández a casi un año de su partida. ¿Cómo fue vivir este momento sin la presencia de don Vicente? Ah, triste. Es como triste la vida. Mejor ni me pregunten. Yo siempre había pensado que era difícil estar sin mi papá y después de todo el tiempo que duró tan malito, al final hasta nosotros pedíamos que ya se lo llevara Diosito, porque fue muy duro. Pero pues ya, ya está descansando. Al final del día, ya era su momento, ya era su tiempo de irse. Estaba sufriendo mucho. A la recepción de la boda asistieron 200 invitados, en los cuales destacó la presencia de Jimena Navarrete. Desde Guadalajara, Jalisco, para San El Sol, Eliud Arce. Primero que nada, muchas felicidades al heredero Alejandro, Alex Fernández Jr., a su esposa y la familia. Qué accesible, todos. Sí, ahora estuvieron muy lindos, muy dispuestos a dar entrevistas. Habían hecho ya la boda por el civil. Luego viene lo de don Vicente Fernández y por eso ahora apenas hicieron el religioso. Yo creo que el motivo también ameritaba que estuvieran de buenas. Bueno, América, los nervios traspasaban las imágenes. Se veía súper nerviosa y muchos decían, pero si ya se había casado. Sí, hacía como así, ¿verdad? Sí, o sea, como que le costaba. Yo creo que es este rollo de no vayas a llorar, no vayas a llorar, no vayas a llorar, ¿no? Pero se veían muy felices todos, como Alejandro Fernández, que de hecho justo nos llamó la atención que estaba súper accesible con la prensa y platicó sobre la boda de su hijo, sus deseos para el matrimonio y cómo honrarán a don Vicente en el primer aniversario luctuoso. Como nunca, Alejandro Fernández abrió su corazón en la boda de su hijo Alex con Alexia para decir que el celebrar esta unión les llena de alegría, pero deja un gran vacío por la ausencia del gran Vicente Fernández, quien falleciera el 12 de diciembre del 2021. Pues yo creo que le hubiera encantado mucho tener una relación muy cercana con Alex, como lo saben, entonces, si por algo habíamos, pues, puesto la boda de Alex, era precisamente para que estuviera mi padre, pero pues se hizo lo posible, no se pudo, pero de alguna forma creo que no estará físicamente, pero espiritualmente aquí va a estar. Su hijo portó un traje de charro y una pistola, elementos tradicionales de un charro, pero el arma tiene una connotación sentimental. La pistola que trae se la regaló mi papá, el traje de charro se lo regaló él, que prácticamente es como si se lo hubiera regalado yo. No, pues nada, sabes, pues más bien es como la tradición charra de que te vas a casar de charro y pues así quiso y así es y se me hace increíble que siga con estas tradiciones. Vea la reacción del ex de América Guinart cuando se le preguntó si cantaría en la boda de su hijo. ¿Qué si le vamos a cantar? No, ya no tenían dinero ni para la fiesta, imagínate. Además, dijo si quería un nieto más. No sé, pues que lo piense primero, para cómo está la situación ahorita, creo que... Gracias a todos y gracias por venir. En otros temas, el potrillo dijo sentirse orgulloso del triunfo del equipo que era de su padre, los tres potrillos, en el Campeonato Nacional Charro, en Zacatecas. Aunque ya no esté físicamente mi padre todavía, yo creo que va a ser un premio que se lo dedicó todo el equipo charro y mi hermano le dieron el premio y se lo pusieron en el altar. Finalizó recordando a sus ancestros y revelando los planes para el primer aniversario luctuoso del gran Vicente Fernández. No, 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 yo creo que tenemos pensado hacer como algo en la casa, para el público también. No sé, ya se lo diremos en el momento. Desde Guadalajara, Jalisco, para Sal el Sol, Eliud Arce. Yo sigo pensando lo mismo. ¿Qué motivo? La boda, qué bueno que Alejandro sale, qué bueno que da declaraciones. ¿Por qué hay que llegar al enojo, al encono, a la violencia, al encuentro, al darle un golpe en la prensa a Alejandro Fernández para que se porte así? Pero es que yo sigo pensando lo mismo, que fue su oficina. Que realmente fue un encontronazo con su oficina. A él se ve que le contaron otra cosa. Sí, le dijeron que todo era mentira. Claro, como lo de Lucero. Como lo de la pistola. O sea, ella, cuando el guarura saca la pistola a la prensa, ella empieza a defender sin tener toda la información, que ella no había visto el video, o sea, ahí se notaba. Entonces, a Alejandro le dicen, le dan una versión, Alejandro quiere creer en su gente, pero realmente creo que quien aquí se equivocó fue no tanto Alejandro, sino su oficina, que fueron los que salieron. Entonces, canciones se largan y aquí... Y bueno, Alejandro se defendió diciendo, es que nadie lo citó. Pero pues nosotros cubrimos todo. Oye, pero ve la actitud diferente, porque cuando llega el desfile de Tifar, no que no iban a venir, aquí están todos los pseudo periodistas y demás. Entonces, le volvieron a dar los medios, se da cuenta que la había vuelto a regar otra vez, y ahora ya sale, pues en otro plan, ¿no? Que se le agradece, ¿no? Reconciliatorio. Claro, a lo mejor nunca van a decir de forma abierta, sí, me equivoqué, o no lo dicen mucho, pero esta es una manera de recular, de reconsiderar, ¿no? Mira, las personas que tienen, o tenemos un orgullo muy grande, nos cuesta trabajo, él ofrece una disculpa, o él reconoce un error, pero cuando lo haces en tiempo y forma, los daños colaterales son mucho menores. Claro, y aunque no lo diga expresamente, pues se nota porque estuvo muy contento, muy amable, ¿no? Muy relajado. Normalmente así es. Y así es, Alejandro, así te queremos ver y se agradece este detalle. Lo que pasa es que también recordemos que últimamente, y eso se lo toman y nos lo achacan mucho, ha recibido muchos ataques que sí por la camisa que usó, que sí por esto, que sí por aquello, pero eso es el hate que hay en redes, que cada vez es mayor. No tenemos nada que ver los medios ahí, luego nos lo achacan un poco a nosotros. Ya todo, el otro día es más en lo de Angélica Vale, oí que Pepe Aguilar nos echa la culpa a los medios de lo que pasa en la música, que porque los medios apoyan a gente sin talento, también ya tenemos la culpa del género urbano, del reggaetón, entonces creo que también es la única forma que ellos se encuentran siempre para desahogarse es contra la prensa. Cuando realmente es el público. O sea, el público es el que ha hecho famosos, a gente sí, de repente sin talento, a otros con mucho talento, eso es gracias a que hoy por hoy existe esa cercanía con las redes sociales, entonces realmente no somos nosotros culpables de todo. Exactamente. Y también tenemos que ver a quién seguir en redes sociales, porque hay cualquier mequetrefe que se siente periodista que nomás porque insulta y pone emotes y cree que hace chistes y la gente lo sigue, entonces el error también es nuestro en ocasiones, como público hablo yo.